¡Nuestro fantasma! ¡Poten la respiración! ¡Hagas lo que hagas, no respires! ¡Despierta! ¡Hari! ¡Despierta! Gaon, ¿eres tú? ¡Yu-hu! ¡Ayúdame! ¡No te preocupes! ¡Allá voy! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Ayúdame a escaparte! ¡Necesito! ¡Flor de la amada novia! ¡La flor roja de la muerte! ¡Hora de acabar con esto! ¡Lo hicimos! ¡Aún no! ¡Sólo hay una forma de deshacerse completamente del esqueleto fantasma! ¡Tiene que ser sellado en su ataúd para siempre! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Despejen el campo! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Despejen el campo! ¡Can, en fin! ¡Muy bien! ¡Varemos! ¡Ahh! ¡Así es convirtu japanese! ¡Insint kos merchantos! ¡Ahh! ¡Ayúdame! ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡ führt todo esto! ¡Suscríbete los pasos del ag zost presque! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡òaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Oh! Los obreros de la construcción arruinaron la tumba. ¡Oh! ¡Construcción! ¡Oh! ¡Sé dónde está la tumba! ¡Shimby! ¿Puedes llevarnos a la cima de la montaña? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Teletransportación! ¿Qué? ¡Por allí! ¡Ese es su ataúd! ¡Sólo tenemos que meterlo dentro de ese ataúd! ¿Alguno tiene una idea fabulosa de cómo podemos hacer eso? ¡Hari! ¿No puedes invocar a otro fantasma? ¡No! ¡Sólo puedo usar la bola fantasma una vez al día para pedir ayuda! ¡Chicos! ¡Vayan al ataúd y quédense ahí! ¡Lo llevaré allí de alguna manera! ¿Qué? ¿Cómo harás eso? ¡Préstame esto por un segundo!